Buenas, ¿qué haces José Luis? Hola Brainer, ¿cómo estás? Bien, bien, mira, necesito que me hagas un buen corte de pelo porque mañana tengo un casamiento Exclusivo, pirata, ¿cuál es? ¿Me escuchaste José Luis? Eh, sí, 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 claro, dame un segundito por favor ¿Ya terminaste vos de cortarle el pelo al señor, Claudio? Sí, yo estoy Bueno, haceme un favor y anda a tomarte un cafecito al bar de la esquina Volvete en diez minutos que tengo que hablar a solas con Brainer Eh, sí, claro Cerrame bien la puerta y pon el cartel de cerrado ¿Qué está pasando José? Necesito hablar con vos de algo muy importante ¿Me estás asustando? ¿Murió alguien? No, no, pero te lo tengo que decir porque hace años que soy tu peluquero y bueno, ahí voy Estás despedido ¿Qué? ¿Cómo? Sí, estás despedido como cliente, no vas a poder cortarte más el pelo en peluquería José Luis Pero, no entiendo, hice algo malo, siempre te pagué, te dejé debiendo algo que no me acuerde No, no, de hecho sos mi mejor cliente ¿Y en dónde está el problema entonces? Ahí arriba está el problema, Brainer, en tu bocha, estás calvo, no hay material para trabajar Pero, pará, me estás matando, todavía la puedo pilotear un par de años más Se acabó, Brainer, el sueño terminó, ya las últimas veces, viniste al pedo Así este sonido con las tijeras, ¿ves? Pero cortaba el aire Es muy embarazosa esta situación para mí, aparte vos salís del local y la gente te ve El que queda encanado soy yo, está mi nombre en ese cartel viejo Bueno, está bien, tengo pelo fino y acá en la frente ya no tengo casi nada Pero un laburito me podés hacer, un batido mentiroso tipo Matías Martín Mirá, yo te propongo un digno final, te afeito la cabeza, te dejo bocha, a cero, mira la salida más elegante No, 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 bocha no, el que decide cuándo se va soy yo, ¿eh? Aparte, mañana tengo un casamiento, no pienso estrenar bocha ante tantos conocidos No entiendo por qué me estás atacando así Porque te tengo aprecio, Brainer, y por eso voy a hacer algo que es muy duro, pero necesario ¿Qué haces con ese espejo? Te voy a mostrar una parte de tu cabeza que no conoces, la de atrás Agarrate fuerte a la silla porque lo que viene es difícil de asimilar, ¿eh? No es para tanto, mira, me estás haciendo... ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, no! ¡Uy, eso es mío! ¡Uy, estoy aniquilado! Se finí, Brainer, game over, caput Pero claro, yo solo veía los pelos de adelante Vos veías lo que querías ver, era hora de que alguien te bajara de esa nube de pelo, querido O sea que todo el mundo me viene mintiendo en la cara, mis amigos, mi novia, mis viejos La gente no sabe lidiar con estas cosas Y a vos, ¿qué carajo te costaba seguir con la farsa? ¿Quién te cree que sos, el justiciero? Bueno, es mi trabajo Pero hacerme el caldo gordo y dejate de joder, ¿no ves que no estoy listo para la maquinita? ¿Vos querés que te mienta eso, querés? Descaradamente y sin vergüenza Mira, te pago el doble y si me preguntan digo que me corté acá la vuelta para que no quede despegado Bueno, hecho, hecho, me cierra por todos lados Entra de vuelta, así empezamos bien la parodia Dale ¡Hola! ¿Cómo va, José Luis? ¿Qué hacés, Melena? ¿Cuánto hace que no venís? Mirá cómo te creció eso Vení, siéntate que te bajo un poquito el volumen ¡Uy, cómo me vas a hacer laburar hoy, eh! Se me va a calambrar la mano de la tijerita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!